¡Eh! ¡Playa! ¡Atrápala! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, no! Niños, ¿saben que no pueden jugar con la pelota cerca de otras personas? ¡Disculpa! Está bien, pero tengan cuidado la próxima vez. María, creo que es mejor no jugar con la pelota. Yo también, JP. Vamos a comer. Tengo mucha hambre. Yo también, María. Vamos allá. ¿Botando basura en la playa? ¡No pueden hacerlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Regresen! ¡Regresen! ¿Pero qué pasó? ¡No pueden botar basura en el suelo! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Disculpa. La basura que botan en el suelo no habla, pero dice mucho sobre ustedes. ¡Vamos, JP! Creo que allá hay un basurero. Los desechos en el basurero. ¡La playa limpia es más bonita! Es hora de hacerme un pequeño bronceado. ¿Protector? No hace falta. Miren, a María Clara se le olvidó colocarse el protector solar. ¡No puede hacerlo! María, ¿no sabías que si la gente no protege su piel de la radiación solar desde la infancia, puede aumentar mucho el riesgo de cáncer de piel? ¿De verdad? ¡No lo sabía! Es mejor que me lo coloque ahora. Toma, usa el mío. ¡Muchas gracias! Debo colocarme bastante. María, ¿qué tal? ¡Maria! ¿Ah, sí? ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Te mojé! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Disculpa! ¡Miren lo que hicieron! ¡Acaban de mojarme toda! ¡No pueden jugar cerca de las personas! Disculpa, ahora tendremos más cuidado. ¡Ahora voy a nadar al fondo de la playa! ¡Yupi! ¡Miren! ¡Se fue a lo profundo ella solita! ¡María, María! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué pasó? María, no puedes ir a lo profundo tú solita sin la supervisión de un adulto. Es muy peligroso. Te podrías ahogar. ¡Ah! ¡Pero a mí me gusta ir a lo profundo! ¡Entonces pídele a un adulto que vaya contigo! ¡Buena idea! ¡Voy a llamar a papá! ¡Papá! ¡Papá, ¿podrías venir a nadar conmigo? ¡Por favor! ¡Claro, hija! ¡Un adulto siempre debe acompañar a los niños a entrar a nadar en el mar! ¡Te acompaño, hija! ¡Está muy fría! ¡El agua está muy fría! ¡Nademos hacia allá, papá! ¡El agua está muy fría! ¡Uy! ¡Una ola! ¡Corre, corre, María! ¡Chicos, miren cuántos cangrejos hay aquí! ¡Tengo mucho miedo! Es por eso que tienen que mantener la playa limpia, para que todos puedan ver a los pececitos y cangrejos. ¡Miren esto! ¡Hay varios ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Hay que saber diferenciar un cangrejo de una estrella de mar! ¡Siempre debemos tener cuidado! ¡Ah! ¡Tengo mucho sueño! Creo que voy a tomar una siesta. ¡JP! ¡Vamos a construir una piscina! ¡Vamos, María! ¡Yo te ayudo a cavar! ¡Ah! ¡Niños, paren! ¡Paren! ¡¿Saben qué?! ¡Detesto venir a la playa! ¡Chao! ¡Señora, señora! ¡Vuelva! ¡Disculpe! ¡Fue sin querer! ¡Regrese! ¡Ay, JP! ¡Yo no quería que ella se ensuciara toda de arena! ¡Yo tampoco, María! ¡Y chicos, tienen que asegurarse de seguir las normas de conducta para que todos se puedan divertir! ¡Exactamente, JP! ¡Esto es todo, queridos amigos! ¡Esperamos que este video les haya gustado! ¡Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Vamos al agua, María! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy María Clara! ¡Y yo soy JP! ¡Y el juego de hoy es... ¡El suelo es nada! El suelo es lava, corre rápido El suelo es lava, saltando El suelo es lava, lo mires abajo El suelo es lava, a jugar María Clara y JP te enseñan qué hacer Este juego del suelo es lava, es fácil de aprender Pero ten cuidado, sé muy ágil para no caer Cuando te diga que el suelo es lava, ya va a comenzar El suelo es lava, corre rápido El suelo es lava, salta alto El suelo es lava, no mires abajo El suelo es lava, a jugar María Clara y JP te enseñan qué hacer Este juego del suelo es lava, es fácil de aprender Pero ten cuidado, sé muy ágil para no caer Cuando te diga que el suelo es lava, ya va a comenzar El suelo es lava, corre rápido El suelo es lava, salta alto El suelo es lava, no mires abajo El suelo es lava, a jugar María Clara y JP te enseñan qué hacer Este juego del suelo es lava, es fácil de aprender Pero ten cuidado, sé muy ágil para no caer Cuando te diga que el suelo es lava, ya va a comenzar El suelo es lava, corre rápido El suelo es lava, salta alto El suelo es lava, no mires abajo El suelo es lava, a jugar El suelo es lava, corre rápido El suelo es lava, salta alto El suelo es lava, no mires abajo El suelo es lava, a jugar ¡Papá, no!